Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, estoy en el Centro Histórico, aquí sobre el Aquile Serrán. Quiero ver los adornos navideños que pusieron y que han causado mucha polémica en los últimos días. Vamos a ver qué tal se ve el centro así adornado. Hay mucho movimiento comercial, evidentemente es diciembre. Así que el centro está en este momento muy animado. Como pueden darse cuenta, hay música, hay mucha gente caminando. Los negocios están completamente abiertos, no hay restricciones de ningún tipo. Miren, acá de este lado comenzamos con una especie de soldado, es una figura de un soldadito. Por acá hay un tambor y una esfera gigante que se instaló en días pasados aquí en el centro con motivo de Navidad. Vamos a ingresar a la esfera gigante que está hecha a base de un armazón de metal y escarcha de color plata. Supongo que en la noche se ve mucho mejor. Les estaremos trayendo videos también en la noche, como podemos observar. Miren, aquí usted se puede venir a tomar la fotografía. Y ya cuando está prendido, pues evidentemente luce mucho mejor, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está la esfera gigante. ¿A ustedes qué les parece? Se vale opinar, evidentemente es muy respetable la opinión de cada quien. Tal parece que no agradó mucho el diseño del arbolito. La gente pues comentó ahí algunas cosas que pues sí, sí lastimaron en alguna manera a los que estaban realizando el arbolito. Y es precisamente lo que pues yo preguntaba el otro día en una entrevista al secretario del ayuntamiento. Como que no conectan, no conectan ya los gobiernos panistas con la piedad. El diseño es lo de menos, señores, créanme. No se trata del diseño como tal, desde mi punto de vista. Porque es un diseño que quizá en otra ciudad sí gustaría, pero en esta no. Y es ahí donde digo, ¿por qué no conectan con su gente? ¿Por qué no saben qué es lo que le gusta al pueblo de la piedad? Y querer imponer estilos o querer imponer adornos diferentes, cuando los estilos que se manejan en esta zona son otros. Es como querer darles kebabs en lugar de tacos a los piedadenses, pues van a respingar, ¿me entiendes? Porque no es dentro de la zona geográfica. Y es quizá donde yo creo que está el error del arbolito. Pero se escogen diseños que no van con nuestra ciudad, desde mi punto de vista. No es que el diseño esté mal, digo. Es, según esto, abstracto. Pero, pues, no encaja con el gusto generalizado de la sociedad. Y es ahí donde yo creo que, pues, están teniendo un error los del gobierno. Pensar que su gusto es del gusto de los demás. Creo yo. Miren. Ahí están otros soldaditos también. Aquí hay algunas personas que están tomándose la fotografía. Pues es nuestro árbol al final de cuentas. Tenemos que aprovecharlo porque, pues, es nuestro. Aunque no nos guste, digo. Si este es el árbol terminado, discúlpenme, pero no encaja con el gusto de los piedadenses. Que está feo, que esto, que lo otro. Eso es lo de menos. Eso es una apreciación vulgar, vana. Decir que genera sentimientos de tristeza es tonto. Solo lo puede opinar una persona que emite a la y se va. Y con ganas de estar molestando. El arbolito simplemente no encaja con el gusto de los piedadenses. Y punto. El arbolito es el árbol. 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 Gracias.